Seguimos con más de escenas CB24 y el tema de la sostenibilidad también será parte de los protagonistas del Mercedes-Benz Fashion Week San José en Costa Rica. Veamos por qué. Hola Eric, muchas gracias por invitarnos. Soy Toribio, Donato, a todos en casa un placer. Sí, el proyecto nació hace un año como marca nacional, no es una colaboración, es una marca nacional que se llama Toribio, Donato. Ambos trabajamos anteriormente con marcas independientes. Hace dos años conocí a Donato y desde ese momento hubo una muy buena comunicación, hicimos un clic de amigos, tuvimos admiración mutua por el trabajo de ambos y ya existen otros diseñadores en el mundo que también hacen lo mismo. Entonces, potencializando las habilidades de cada uno decidimos empezar un nuevo proyecto del año pasado, lanzamos una colección, se llama Bambú. Después de ese proceso que nos menciona Oscar, tardamos como un año aproximadamente, empezamos a trabajar diferentes texturas, diferentes materiales, diferentes tejidos, hasta llegar a dar forma ya a este proyecto como marca, como Toribio, Donato y crear nuestra primera colección, como lo mencionó Oscar, la colección Bambú, que de hecho la base principal de esa colección es el Bambú, se utilizaron también materiales como el algodón y el lino. Estamos súper enfocados en la parte de sostenibilidad, con nuestra colección 5210, se llama la colección, está inspirada en un problema que es la contaminación, utilizamos 52.210 botellas plásticas para crear 210 yardas de tela que están implementadas en toda la colección, lo que queremos es ver desde otro punto de vista como algo que es un problema en este momento, se puede transformar en una solución y utilizar lo que es la plataforma de la moda para abrir los ojos de muchas personas más en otras industrias y que vuelven a ver materiales como el plástico de una forma diferente. El material es hecho a base de botellas de plástico recicladas, también cabe mencionar que el patronaje que estamos manejando para la producción de esta propuesta es un modelo que hemos adoptado que se llama Ceros Residuos, ese modelo nos permite aprovechar el material a un 100% y eliminando residuos a un 100%. Ese patronaje se diseñó a base de tres figuras geométricas que fueron el círculo, el rombo y el rectángulo, eso nos permite una mayor utilización y hacer uso de una forma inteligente del material y a la hora de hacer el corte. Cada vez que uno quiere innovar y trabajar con un material que sea nuevo, en este momento existen muchos materiales a partir del reciclaje y el reciclaje y la sostenibilidad es un tema de tendencia, pero también puede ser un tema que se puede ensuciar. El proceso del cual nosotros obtenemos este hilo para luego obtener las telas es un proceso además que es limpio, que es inventado por Arthur Wan, fundador de MiniWiz, es un arquitecto que él inventa los materiales con los que construye y que además inventa la tecnología para procesar esos materiales y hacer la realidad. Son parte también de una economía circular, que lo que quiere decir es que dentro del ciclo de reciclaje, la pieza sigue teniendo una vida útil y un valor dentro del reciclaje puede ser retransformada muchísimas veces. Bueno, para nosotros fue un reto, por eso les mencionaba lo del tema del patronaje, que diseñamos un patronaje estratégico. No estamos utilizando costuras, estamos eliminando dentro de ese patronaje líneas o costuras, ¿verdad? Estamos trabajando diferentes técnicas porque es un material que relativamente no es fácil, ¿verdad? Por su textura e incluso el tipo de procedimiento que estamos utilizando para la confección es diferente. Para poder mantener la estética estamos trabajando líneas como drapeados, torceduras en el material, además de cortes sesgos, que eso nos permite dar una silueta y formar líneas. Lo más importante cuando trabajamos con cualquier tipo de material y me voy a salir de la industria, de la moda un poco en la arquitectura, en la construcción, es la calidad y la durabilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tomo cualquier tipo de materia, si cojo plástico y lo transformo en una pajilla, el tiempo de esa pajilla de vida útil, que son seis minutos en una mesa, o sea, en seis minutos, el problema que fue solucionado transformándolo en pajilla volvió otra vez a caer en el ciclo de la basura. Entonces es reconvertir los materiales reciclados en materiales que pasen mucho más tiempo en uso, sean sillas, sean muebles, sean casas, sean puertas, puentes, ropa que va a durar 5, 6, 10, 15 años. Por supuesto, va a depender de nosotros los diseñadores y ahí es mi compañero el que me da todas las soluciones del mundo en que el acabado, las terminaciones, pues todo sea de muy alta calidad para que la ropa siempre sea utilizable. Yo soy Donato Toribio, de la marca Toribio Donato, los invitamos para esta séptima edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José. También los invitamos a que si quieren saber más de nosotros, nos pueden visitar a la tienda en Barrio Escalante, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Toribio Brand, como soy Donato Designer y soy Oscar Toribio. ¡Súper invitados! ¿Por qué?